Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta gran actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a hablar, os voy a explicar algo que es brutal y que necesito en Dragon Ball Xenoverse 2, sí o sí. Es gran parte de esta nueva actualización gratuita a la cual nos han deleitado Bandai Nanko. Y se trata del nuevo sistema de auras que va a haber en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo voy a explicar en este vídeo y cómo conseguirlas, ¿vale? Voy a explicarlo todo, voy a explicar cómo conseguir estas auras, voy a explicar cómo vais a tener acceso a estas auras. Atentos porque vamos a hacer directos, sobre todo del modo combate cruzado y todo eso porque es realmente espectacular. Y quiero jugar con todos vosotros en el canal, aquí en directo como hacíamos anteriormente. Y sobre todo, atentos a este vídeo, a estos vídeos que van a venir de noticias y actualizaciones porque os voy a traer un montón de cosas al canal que os van a interesar. Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo sistema de auras de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, han habido gente que en la comunidad inglesa, nosotros no lo vamos a hacer porque no voy a destipar el juego, pero a través del juego de PC han desbloqueado todos los objetos y uno de los objetos que salen en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Es la opción de, en el menú, en la lobby, ponerte auras. Está el aura maligna, el Super Saiyan Blue, el Super Saiyan... Estas auras se equiparían, ¿vale? Yéndonos a, creo que era a opciones, a objetos de... Ajustes de objeto de sala y donde tenemos a Puar, donde tenemos las cápsulas y todos los compañeros que nos pueden acompañar en nuestra aventura, podríamos ponernos las auras, ¿vale? Al igual que yo saco a Vegetto, podríamos ponernos las auras. Hay bastantes auras que están bastante bien y que son bastante épicas, pero os voy a explicar también cómo conseguir estas auras. Estamos en el mapa del Universo 7, del Festival de los Universos, el nuevo modo de Dragon Ball Xenoverse 2, que hace que tu Dragon Ball Xenoverse 2 recobre vida y que podamos disfrutar de nuevo de contenido de verdad para Dragon Ball Xenoverse 2. Y eso para mí es espectacular porque este videojuego me dio la oportunidad de conoceros a todos y ahora van a actualizarlo como toca. O sea, estas auras, ¿cómo las vamos a conseguir? Pues en el evento, en el mega evento del Festival de los Universos. ¿Cuándo va a ser este evento? Pues bueno, muy sencillo, nos vamos a Festival de los Universos y tenemos un calendario donde nos enseñan en este calendario cuáles van a ser las rondas exclusivas del Torneo de los Universos, que por cierto, haremos aquí en directo o a través de vídeo, ¿vale? La semana 1 empezará del 16, ¿vale? La semana 1, perdón, la semana 1 empezará el 16, o sea, es decir, el lunes. El lunes empieza la primera ronda, la semana 1 del Torneo de los Universos. Primer puesto 100 puntos, segundo 80, tercero 60, ¿vale? La semana 2 será la del 23, la semana 3 la del 30, la del 6 y así hasta la semana 11 del 12, que va a haber multiplicación de experiencia por 3, ¿vale? Luego tenemos las recompensas, las recompensas, ¿vale? Podemos ver las recompensas semanales, donde recompensas por puntos, vamos a ganar medallas TP, ¿vale? Recompensas semanal del equipo, recompensas por puntos semanales y aquí tenemos, ¿vale? Bolas de dragón, tenemos varios objetos que nos van a dar, ¿vale? Por estas recompensas, como estáis viendo, ¿vale? Y por aquí, ¿vale? Ver otras recompensas, puntuación del equipo del Universo 6, festival primera semana y otros, por ejemplo, uniforme del festival, ¿vale? A nosotros nos han dado el festival del Universo 7, que ahora os lo vamos a ver en otro vídeo, os voy a explicar las ropas nuevas que van a dar Y luego tenemos aquí super almas, ¿vale? Y tenemos auras Aquí tenemos el aura del potencial desatado, ¿vale? Obtenida, recompensa obtenida, nivel 9, 21.500 puntos Podemos conseguir el aura del potencial desatado, traje de kaito personalizado, eso ya os lo enseñaré, ¿vale? Porque esto es increíble, el aura del Super Saiyan, pero es que está el aura maligna y hay un montón de cosas que vamos a poder conseguir, ¿no? Vamos a poder conseguir todo esto, ¿vale? Consultar camaraderías, todo esto se activará cuando empiece el evento, leer las reglas... El evento todavía está desactivado, no podéis entrar, ¿vale? Pero cuando se pueda entrar, consultaremos las reglas y consultaremos un montón de cosas ¿Por qué os enseño esto? Porque en el Festival de los Universos vais a poder conseguir auras para vuestro personaje Estaréis en la lobby y vuestro personaje tendrá el Super Saiyan, el aura maligna, el potencial desatado, un montón de cosas que vais a poder conseguir Y esto se va a conseguir en el Festival de los Universos Tranquilos porque os voy a decir cuando esté activado cómo podéis conseguirlo Pero es mediante recompensas, como habéis visto, ¿vale? No tiene pérdida, no tiene misterio, con lo cual creo que es algo que realmente os puede gustar Y realmente podemos hacer que esto sea maravilloso, ¿vale? Entonces, os voy a dejar aquí en este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que el Festival de los Universos es la nueva actualización gratuita para Dragon Ball Xenoverse 2 Todos podéis jugarlo, podremos hacer misiones de experto, misiones de ataque, combate cruzado, misiones secundarias Un montón de cosas, ¿vale? Para ganar puntos, nosotros lo haremos en directo Petaremos los directos con este modo de juego, ¿vale? Petaremos los directos con este modo de juego Y os espero a todos en directo en este gran modo de juego que promete ser apasionante Y chicos, deciros que tenéis mi canal secundario en la descripción Canal secundario en el cual estamos jugando a un montón de juegos Estamos con la saga de Spiderman, subimos vídeos de noticias de videojuegos Hemos visto la Playstation 5 Slim como es La hemos comparado de tamaño con la FAT Comentamos muchas cosas Y es un canal diferente Podéis seguirme, lo tenéis abajo en la descripción Y estamos haciendo récord porque creo que ya somos 200 suscriptores nuevos Estamos cerca de los 5.000 Y si vais allí y os suscribís, sería interesante Para novedades, para eventos, para cosas relacionadas con Dragon Ball Xenoverse 2 Tenéis las redes sociales, Instagram y Twitter Donde estoy subiendo muchas cosas y os estáis enterando de un montón de novedades Y luego Instangaming Para juegos muy, muy baratos Puedes comprar tú mismo el Xenoverse 2 Para Nintendo Switch, PC, Xbox, lo que quieras Oficial, digital, con un descuento increíble Además, una parte de ese dinero irá destinada al canal Podréis ayudar al canal Y recomiendo que compréis cualquier juego Porque está en descuento y tiene ofertas realmente increíbles Yo llevo más de 2.000 dólares gastados en esa página Es totalmente fiable Y podéis mirar un montón de cosas Chicos, Festival de los Universos Nos vamos a ver pronto Mirad qué mapa La callosín del tiempo Yo he seleccionado equipo En registro de equipos Ya podéis seleccionarlo Y yo estoy con el equipo del Universo 7 Ya os podéis inscribir Festival de los Universos Del 12 del 10 Al 21 del 12 Para poder inscribirnos Tenemos los marcadores Universo 6, Universo 7, Universo 11 De momento no está nada activado No es que se os haya roto nada Si es que no hay nada activado Yo me he inscrito en el Universo 7 Vosotros ya veis Si os vais al 6 Si os vais al 11 Supongo que irán cambiando de Universos No sé, creo que irán cambiando de Universos Sinceramente no lo sé Así que nada chicos Darle al botón de Like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Como siempre Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!